En una gran empresa se necesitan grandes personas y ver crecer a nuestra gente es lo que más nos apasiona. Buscamos personas que el día de mañana puedan ocupar posiciones de liderazgo, gente que se ponga la camiseta en el lugar que le toque trabajar. En Examóvil no hay dos o tres personas de recursos humanos como en otras compañías. Solo en Buenos Aires somos 300 y 1.800 profesionales a nivel global. Nuestra propuesta de valor es la posibilidad de cambiar y crecer, rotando por las distintas áreas como la administración de expatriados, beneficios y compensaciones. Está lleno de oportunidades para que desarrolles tu carrera a través de una variedad de posiciones que dan respaldo a las distintas especializaciones y procesos dentro de los recursos humanos. Es un modelo diferente que vale la pena descubrir. Invertimos mucho en las personas, le damos la oportunidad de viajar, de conocer otras culturas, también tenemos programas de financiamiento en posgrados, programas de entrenamiento, horario flexible, stretching, descuentos en restaurantes y gimnasios. La verdad es que tenemos de todo. La diversidad es parte de nuestra cultura. Ya somos un montón y podemos ser muchos más. ¿Qué esperas para sumarte? Buenos Aires Global Business Center By ExxonMobil. La energía vive aquí.